¿Cómo van a trabajar? Y ha estado realmente esa área donde el parque de prensa realmente es como abandonado. ¿Tiene algo previsto para esta temporada de bono sesgo? Usted sabe que en la gestión pasada, toda mi vida, siempre, 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 y el año pasado en la parte de la comisión, pero tú sabes que yo no pude, porque estaba viajando el año pasado para ese tiempo, pero estoy muy feliz de estar aquí, y como yo en primer momento, voy a estar contigo, y yo lo he hecho con esto para todos, absolutamente para todos. Excelente. Bien, gracias. Señor, señor presidente, el comité organizador, es nuestro informe de que no va a faltar agua con pago en Montellita, la vamos a suministrar toda a los clubes de manera individual y al evento de manera global. Pero además, vamos a rehabilitar todo el sistema de agua potable, de alcantarillado sanitario, y vamos a sustituir todos los aparatos sanitarios, incluyendo sus asesores. Así que esa es nuestra parte de nuestra responsabilidad, apoyar al torneo como corporación de al producto de alcantarillado de Santo Domingo, con todo el corazón, una entrega absoluta, y vamos a ser buenas. Tenemos que ofrecerle a la ciudadanía que asiste, opciones que son las que están demandando en este momento. El torneo del año 2017, que lo presidió José Monegro, y que se desarrolló en el Palacio de Bolívar, terminó exitosamente, y de manera espectacular. Que pienso que fue el puente, el pie de amigos, para que pudiéramos en el año 2018, llevarlo de nuevo a su casa original, Don Vigilio Travizo Soto, en el Palacio de Deportes. Porque hacía muchos años que no se jugaba en el Palacio de Deportes, que no se celebraba el torneo en el Palacio de Deportes, que no se celebraban competiciones internacionales de la ventana de la FIBA en el Palacio de Deportes. Y pienso que ese torneo sirvió de fuente para que el año 2018, que fue el año pasado, pues pudiéramos hacer el torneo exitosamente en el Palacio de Deportes. Y en este 2019, bajo la presidencia del Comité Oliciador, el Ministro José Ramón Peranta, sin lugar a dudas, estamos dando el gran salto. El gran salto para fortalecer la estructura del Banco Sexto, que se expresa en la convergencia que hay aquí en esta mesa. Están los distintos sectores, no solamente los delegados de los clubes, abadina, sino también sectores de la comunicación, sectores de la seguridad, inversiones del sector privado, quienes comercializan el evento, que aseguran un éxito rotundo, como decía en sus palabras el amigo Fernando. O sea que este 2019 va a ser un gran año para los sectores, y sobre todo para el emblemático y tradicional torneo del Distrito Nacional. Así que éxito a todos, y le tenemos ahí en nombre del Ministro Manitrativo. Un suculento almuerzo para todos nosotros. El Comité Organizador del Balonceto Superior. Oye, el montaje que se está haciendo para este evento es como esos novatos de cinco herramientas, no debe fallar. No debe fallar, realmente se están, y con tiempo, o sea, en tiempo hábil y oportuno, se están articulando y tomando las decisiones para todas las medidas que se requieren para que este torneo sea exitoso. Una continuación de un proceso que empieza en el 2017, con la combinación del torneo de ese año que fue presidido, presidía a la badina José Manegro, creo que fue el puente, el salto, para que el año que recién, el año pasado, se celebrara de nuevo, de retorno, de regreso, el torneo tradicional de Balonceto Superior del Distrito Nacional, en el Palacio de los Deportes, donde nunca debió haber salido. Y este año, lo que estamos viendo es un entusiasmo, una preparación con tiempo, y una planificación, y ya con medidas que van a transformar también el Palacio de los Deportes, que es el escenario, para celebrar lo que indican que daremos el gran salto. O sea, que viene la transformación al Palacio, se debe hacer un trabajo. Hay un trabajo al Palacio, que implica no solo el tabloncillo, también la parte del aire acondicionado, que se está trabajando, a ver si no da tiempo, por lo menos quizás durante el torneo, que se pueda, los baños se van a reparar todo, la iluminación, o sea, realmente vamos a tener un escenario renovado, y propio de lo que merece la gran fanaticada del gran Santo Domingo. Mire, la integración del licenciado José Ramón Peralta ha sido importantísima. Sin lugar a dudas, la designación como presidente del comité organizador del ministro de la Administración José Ramón Peralta, que se ha comprometido al principio justamente a todos estos campos y a garantizar que este torneo supere todos los anteriores, ha sido clave. Y estamos viendo aquí que han convergido los diferentes sectores que están comprometidos con el baloncesto, dando apoyo. Hay muchas demandas para el ministerio, y yo me imagino tú que trabaja 24-7, recibiendo de todas estas instalaciones que tienen problemas, ¿qué hacer con esto de las reparaciones de los multiusos? Puerto Plata, que Cristo Rey, que múltiples multiusos que tienen problemas, ¿cómo lo va a enfrentar con un presupuesto fijo que tiene y una carga que tiene Mideret y hay que hacer un programa? No, así mismo es. Definitivamente tenemos que priorizar. Este año tenemos que hacer y vamos a hacer la reparación de Puerto Plata, vamos a hacer ahí en Cristo Rey, en el caso del Caliche también, que estamos comprometidos, en los girasoles también, que daremos un techado. Y algunos más. No se podrán hacer todos, pero daremos respuesta en la medida de las posibilidades. Y también haciendo alianzas, porque no solo el ministerio hace, sino también está también la Comisión Provincial para Desarrollo Provincial, está también la OISOE por otro lado. Y hay muchos ministerios que están dedicando de su presupuesto al deporte. Al deporte. Esa ha sido la clave de lo que podríamos llamar el trabajo que se ha hecho del ministerio. Hemos estado articulando alianzas que han permitido que el presupuesto nuestro, que es pequeño, se vea más grande y haya mayor resultado. Hay algo que yo tengo siempre, la gente le gusta llamar a uno y presionar a uno con eso. Y es los Juegos Panamericanos. Siempre vienen que las federaciones, que no llega el dinero para los fogueos. ¿Qué se está haciendo? ¿Se está trabajando en conjunto? Porque el MISI tiró un cajetazo los otros días de que no estaban llegando los recursos. No, realmente se está trabajando de enero. De enero. Eso, ni nada. Todos los programados se han venido cumpliendo. Y la mejor muestra es que ya vamos casi para 200 clasificados. Todos esos clasificatorios lo ha venido en coordinación con la federación y el propio Comité Olímpico ejecutando desde el Ministerio de Deportes en coordinación con las federaciones. Nosotros hemos pasado de tener casi poquitos más de 100 a casi ya 200 clasificados. Y ha sido porque ya hay 16 federaciones que han hecho esos procesos y continuamos. Los Panamericanos están garantizados. Y como sucedió en los centroamericanos, estamos comprometidos a que nos vaya mejor que en los Juegos de Toronto 2015. O sea, superar Toronto 2015 es la meta que tiene el país, que tiene el Comité Olímpico Dominicano, sus federaciones y el Ministerio de Deportes. Y así va a suceder. Con los fondos no hay ningún problema. Lo que tenemos es justamente que, en este caso, hacer la coordinación de lugares que se están haciendo y que se han hecho para que no falte nada. Gracias, Ministro. Éxito.